Hola, hola. Bienvenidos a esta sección de preguntas. El día de hoy nos llegó una con respecto a lo que ocurrió ayer, el terremoto de México, ayer 23 de junio del año 2020. Y la pregunta dice así. ¿Saben cómo actúa un terremoto cuando se juntan tres placas? Para poder responder esa pregunta, les quiero mostrar antes cómo están distribuidas estas placas tectónicas en la región de México. Quiero que se fijen que México, que estoy marcando acá con el puntero, se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de no solamente tres, sino cinco placas tectónicas. La norteamericana, la del Pacífico, la de Rivera, la de Cocos y la del Caribe. Así que por eso no es raro que haya una gran cantidad de sismos en el lugar. Y estos sismos, precisamente, comparten grandes similitudes con lo que ocurre en Chile. Así que para eso les voy a mostrar un poco, a gran escala, qué es lo que pasó. México, al igual que Chile, se encuentra ubicado en una zona llamada el Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿En qué consiste este lugar? Para que tratemos de explicarlo, nos vamos a trasladar a las costas chilenas y nos vamos a dar cuenta que existe esta línea negra. ¿Qué nos está mostrando? Nos está mostrando el hundimiento o la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana. Lo mismo ocurre en muchos lugares. Si nos seguimos hacia el norte, vamos a observar ese mismo fenómeno. Y en México pasa lo mismo, pero no ocurre solamente en este lugar del mundo. Si nos vamos mucho más lejos, nos vamos a dar cuenta que en lugares tan alejados del Pacífico como Filipinas, Taiwán o Japón, está ocurriendo exactamente lo mismo. En el caso mexicano, el día 23 de junio del año 2020, ocurrió un terremoto magnitud 7.5 en la región de Oaxaca. En este lugar, podemos observar la subducción de la placa de Coco bajo la placa norteamericana. El terremoto ocurrió justo en el epicentro en el lugar que tengo marcado de amarillo. Fue a una profundidad más o menos de unos 20 kilómetros. En ese lugar, para que se hagan una idea, estaba ocurriendo esto. Libro azul, placa de Coco. Libro rojo, placa norteamericana. Están así. La de Coco se está hundiendo bajo la norteamericana. Llega una gran cantidad de energía acumulada. Esa energía llega un momento en que es tan alta que produce que haya este pequeño desplazamiento. Este desplazamiento es lo que genera terremotos. Y en este caso, el terremoto de México del día 23 de junio. No es extraño que sigan ocurriendo réplicas y no es extraño que ocurran terremotos alrededor de toda la costa del Pacífico. Nosotros lo sabemos bien porque lo sufrimos a diario. Con respecto a la pregunta, en el lugar del terremoto solo estaban interactuando dos placas, la de Coco y la norteamericana. La tercera placa, que puede haber sido la pregunta, que es la placa del Caribe, se encuentra un poco más al sur. Y en este caso, en este terremoto, no participo. Así que espero haber podido responder su pregunta. Muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.